Soy Nene Medina Peña y en la última dictadura cívico-militar fui una presa política. ¡Ele, hola! ¡Como a los nazis se va a cantar! ¡A este va a cantar los fines de cauta! ¡Ele, paleto! ¡Ele, hola! ¡Ele, hola! ¡Ele, hola! ¡Ele, hola! ¡Ele, hola! El día 30 de abril de 1976, en el interior de la dependencia del departamento de informaciones policiales de UDAD y la policía de la provincia de Córdoba, ubicado el pasaje Santa Catalina de esta ciudad de Córdoba, habían resultado latidos con intentar fugarse de aquel lugar, desacatando la autoridad de quienes más custodianos. Los detienen el compañero Hugo Bacanar Baja, con el cual trabajamos también juntos en la JTP. Y entonces yo, no como directora del banco, pero sí como de la Juventud Trabajadora Peronista, con otros compañeros y del Partido Auténtico, hacemos una solicitada en los diarios pidiendo por la libertad de ese compañero. Y yo expreso de que sabíamos que en la D2, bueno, no se llamaba D2 en ese momento, se llamaba Informaciones, se torturaba y que lo que pedíamos que el compañero se lo respetara. ¡Gracias! 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 A los dos días, no, al día siguiente, de salir esa solicitada y fuera de todas las cosas, a mí me van a buscar a mi casa, la madrugada, el 28 de noviembre, el 75. En enero secuestran mucha gente, algunos del CEPAC, ponen prisioneros también, y a mí me secuestran junto con Rafael Flores, preparando una movilización en la mesa de gremios, en la zona de Ferreira, el Ibarruber, su fábrica, yo lo llevaba, el 9 de marzo de 76 a la mañana. Yo tenía que llegar a la escuela a tomar un examen, no llegué. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezaron a divertir que no estábamos, no estábamos, y un compañero de Fiat en la cola del ônibus ve el auto mío, un Citroën amarillo fuerte, que lo llevaba un tipo, y detrás iban dos autos. Entonces, lo extraño era, por lo menos, el tipo manejando mi auto. Mi compañero Guillermo, él sale del servicio militar, y entonces, bueno, nos juntamos en esta casa para festejar que él había salido y que había salido bien, porque, o sea, sale ya cuando había comenzado el golpe. Entonces, bueno, sale bien. Y, bueno, estábamos ahí festejando cuando golpean la puerta, tiran la puerta abajo, y nos hacen tirar al piso y ir a la gente de informaciones del D2, que llegaron y nos detuvieron, en medio de gritos, golpes, con armas, con armas largas. De ahí nos toman y nos trasladan al D2, nos meten los autos, nos vendan. Con tomas simbólicas de fábrica, hasta las 14, tal como lo dispuso establecimientos metalúrgicos. Vamos entrando ya a 1969, ¿no es cierto?, donde ya los compañeros trabajadores de la producción, porque hasta ahora estoy hablando de gremios de servicio, como era Bancario, Luis Fuerza, los trabajadores de la producción también, al hablar de trabajadores de la producción, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a la gente de ESMATA, también estaban después los gráficos, estaban casi todos los gremios de Córdoba, ¿no? Y hasta que llegamos, juntos con estudiantes, a hablar de un movimiento, un paro total de actividades que se propone para el 29 de mayo. El nuevo secretario de la CGT acaba de realizar una reunión en la sede de la Central Obrera Cordobesa, y preguntamos a López sobre cuál ha sido la primera resolución adoptada. Bueno, el secretario se ha reunido especialmente para considerar el paro decretado para el día de mañana, donde se ha elaborado un documento a fin de que en el día de mañana el paro sea realmente efectivo y el acto masivo como está programado por esta CGT. Bueno, nosotros señalamos que el plenario de gremios confederados ha resuelto reiteradamente llevar adelante la lucha de la clase obrera en solidaridad con los demás sectores populares por las reivindicaciones inmediatas y fundamentales del movimiento obrero y del país. O sea que el objetivo fundamental son estos problemas resueltos por el plenario. Y el medio indispensable es la continuidad de la lucha de la clase obrera de Córdoba en solidaridad militante con los demás sectores populares. En ese plenario de la CGT, después que se propone el paro, se apoya el paro activo, o sea, íbamos a movilizarnos, no solo íbamos a parar, sino que íbamos a movilizarnos. Bueno, pido la palabra, de acuerdo a lo que converso con los compañeros, los compañeros me dicen que sea yo lo que voy a expresar, pido la palabra y les digo que bancarios apoyan el paro activo, que lo único que pide y presenta ante el resto de los compañeros que en lugar de abandonar a las 10, si podíamos abandonar nuestra tarea a las 10 y media, salir todos de los bancos, porque no podíamos, por los cajeros, que no podían dejar las cajas abiertas. A Tosco en ese primer momento le cae mal la emoción. Y entonces dicen, no puede ser, los compañeros bancarios siempre como quedándose atrás en la lucha. Y digo, ¿para qué me habrá Tosco? Pedí la palabra nuevamente. Y entonces le dije, mire compañero, le pido por una realidad del gremio, por una realidad del gremio, pero vamos a estar en la calle. Y desde ya le aseguro, voy a estar como bancaria y como mujer en primera línea. Le dije, acuérdese que nos vamos a ver en la calle. En primera línea vamos a estar. Entonces, bueno, hubo mucha gente que aplaudió, qué sé yo. Vino Tosco y dijo, le pido disculpas, compañera, porque en el fragor de todas estas cosas que estamos haciendo, uno a veces pierde de vista. Yo le pido disculpas y le pido disculpas delante de todos. Y bueno, cuando se convoca el paro, nosotros en mi gremio insistíamos muchísimo en participar. Y no había una definición totalmente clara. El gremio siempre tenía una concepción medio verticalista y no había decisión, no había claridad de esto de que éramos laburantes. Entonces, bueno, todo salió mejor, nos aplaudimos todos, qué sé yo. Pero yo lo rescato esto, porque rescato a esos compañeros varones que, la verdad que como mujer, como género, no tuve nunca problemas. Los oficiales más importantes de Córdoba, Fiat Concord. Ustedes ven, reitero, a las 10 de la mañana y ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Después de casi media hora de deliberar los obreros, han decidido ir por la ruta en Córdoba mucha gente motorizada. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Pelesárquil, donde se va a realizar la concentración. Se pone en marcha la caravana y nosotros con ellos vamos a Plaza Pelesárquil. Nos indican que pararán en Molino Centenario. Seguimos con ellos. Llegó el 29, abandonamos todos los bancos, abandonamos y en la calle estuvimos a las 10 y media, como habíamos dicho. Y así fue llegando cada vez más compañeros, más compañeros, de un lado, del otro. Y era como un mar de gente. Que se iba incorporando. A mí esa es la sensación que me quedó. Éramos como esos ríos. No un mar, sino que esos ríos que van creciendo de a poco, de a poco. También comienzan las primeras barricadas. Este es el Gulevar San Juan. Ustedes ven que la mayoría de la gente de la manifestación se dirige por el Gulevar San Juan hacia el Barrio Güemes. Todos estos elementos fueron sacados de una obra en construcción. Y la represión como se dirige desde allí hacia el Barrio Güemes. Suenan nuevos disparos de bombas de gases. Ya comienzan a afectarnos, por supuesto, los efectos de los gases lacrimógenos. Lo que más me acuerdo es lo de la avenida Colón, que nos metíamos en las que cortan la Colón, digamos, en las que sería Fragueiro, quizás esas calles, y la Cañada. Y recuerdo que en un momento vino la represión por la Cañada y nos juntamos con mujeres y con gente de otro sindicato. Había chicas de las fábricas de vidrio, de plástico. Yo no conocía mucho, en realidad, quiénes eran los después. Fuimos sabiendo quién era quién, porque si no nos juntábamos en la CGT no había demasiado ámbito donde se compartiera eso. Pero nosotros habíamos venido como preparando, como que había un caldo de cultivo en la situación general. Hasta que empezó la policía a tirarnos gases lacrimógenos, porque no nos querían dejar estar primero al frente del CGT, después nos corren. Bueno, y en las corridas... Mientras nos tomamos de gases lacrimógenos, comienzan a afectarnos. Porque ya cada uno corre para cualquier lado. Entonces ya no estás en tu propia columna, ¿no? Ya que venías, uno va para un lado, otro va, yo en un momento dado me veo sola, no veo más los compañeros que habían ido conmigo. Y veo un grupo de jóvenes que venía con una bandera argentina. Y estaba escondida tirando unos cascotazos detrás de un muro y después me voy corriendo y me acerco y le digo, ¿me puedo tomar de la bandera? Sí, compañera, bueno, y anduve prácticamente desde ese momento hasta las seis de la tarde más o menos, caminando. Llegamos a la Plaza General Paz y la Plaza General Paz tenía cadenas. Y nosotros, en cierto modo, incitábamos al ser, pero éramos poquitos ya los que habíamos quedado con la bandera. O sea, había, qué sé yo, cinco o seis chicos, jóvenes, estudiantes. Y yo, eran unos helabones así de grandes. Los arrancamos. ¿Cómo fue? No sé. Los arrancamos. Entonces ya siempre digo como anécdota, ¿no? Ya éramos un cuadro vivo. La bandera argentina adelante, las cadenas rotas. O sea, no hubo quien no nos filmara. Se filmó esto de la bandera, se filmó muchísimo. Entonces, a raíz de eso, cuando yo, pasa todo, me voy después a Luz y Fuerza con unos compañeros, encuentro unos compañeros que había conocido, me llevan más o menos como a las seis de la tarde, yo ya iba a Renga porque tenía así la pierna, no daba más. Y después les piden los compañeros Luz y Fuerza que me lleven a mi casa ya. Y el que me lleva es un periodista de la razón, no sé quién es, que podía andar como periodista, me lleva a mi casa. El lunes yo voy a trabajar muy tranquila. Y a las diez de la mañana me van a buscar al banco. Entonces me avisan los compañeros, te vienen a buscar del policía. Y bueno, le digo, avísenle a mi marido, por favor, lo único le pido, le digo a los compañeros, avísenle a mi marido, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieren que salga corriendo? Bueno, que me lleven, le digo, vamos a ver qué pasa. Y me llevan como a una oficina arriba y había militares, ya no había policía, no había gente, había militares. Y cantidades de gente, de gente detenida. Entonces me muestran un diario donde estaba la foto grande de la bandera, las cadenas rotas. Y me dice, ¿usted sabe quién es? ¿Conoce a esta persona? Sí, soy yo. Y le digo, además, usted lo tiene escrito ahí. Digo, me han hecho una redondela en la cabeza, han hecho una flecha y dice Medina de Peña, Ana María, banco de préstamos. Digo, soy yo. ¿Sí? ¿Y usted qué hacía? Y yo era delegada, bueno, y digo, pertenezco al gremio bancario, el gremio bancario paró, yo he estado ahí. ¿Pero usted qué hace con esa bandera? Me dice, ¿usted qué hace? Bueno, cuando la policía, le digo, nos corrió y nos tiró gases lacrimógenos, yo fui ahí. Usted anduvo todo el día con esa bandera. Dice, no solo con sus compañeros bancos. Bueno, le digo, porque no tenía nada en que irme. Bueno, esas son las cosas que uno dice. Bueno, siempre hace meses. Al rato nomás, le pregunto a otro militar de menor grado que había ahí. Estaban haciendo toda una fila larga. Y le digo yo, ¿y para qué esa fila? Le digo, ¿qué es agente? ¿A dónde va? ¿La llevan a algún lado? Sí, me dice. Le digo, ¿qué está detenida? Sí. Y usted también va. Y dice, así que levántese ya porque usted sigue en esa fila. Y ahí me llevaron al comando del tercer cuerpo. Y me pusieron en un lugar donde eran todos hombres. Estaban todos detenidos. Y ahí había muchísima gente muy fuerte. Me pasan a ese lugar donde no había una sola mujer. Y me quedo ahí que me dan un lugarcito como para que yo duerma sentada. Porque los otros compañeros que estaban detenidos los tenían a todos que tenían que estar acostados en una escucheta. Por supuesto que no me hicieron nada. Bueno, entonces viene y lo único que me comunican es que yo voy a ser juzgada por el Consejo de Guerra Número 3. Que a mí me van a juzgar y que el cargo que se me hace es incitación a la rebelión. Bueno, me quedo ahí y entonces le digo, ¿qué voy a hacer yo acá? Le digo, ni siquiera puedo ir al baño. No tengo un lugar donde recostarme. No tengo nada. Le digo, están todos los compañeros varones. Le digo, yo soy la única mujer. Le digo acá, ¿qué voy a hacer acá? Le digo, ¿cómo voy a quedar? ¿Qué dice? ¿Tiene miedo que le hagan algo a sus compañeros? Me digo, no, de mis compañeros jamás voy a esperar eso. Y bueno, me juzga el Consejo de Guerra. Y me dicen que tengo para elegir quien me defienda. Y usted sabe lo que es un... No, le digo, si yo no soy militar, ¿cómo voy a saber lo que es un Consejo de Guerra? Y entonces dice, bueno, tiene que elegir alguien que la defienda. Tiene tierra, mar y aire. ¿Quién quiere que la defienda de las armas? Si no lo conozco a ninguno, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, señor? Le digo, suerte para mí. Ejército me toca. La policía de Córdoba no es una mordaza, ni de voces, ni de ideas. Aquí cada uno piensa como quiere, grita lo que quiere. Pero el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás. No es que ayer hemos detenido entre todas las personas que cayeron en la redada, algunos que no están acá, pero que tenían los papeles en los bolsillos. Y en esos papeles había un plan de intimidación pública. Y en ese plan de intimidación pública, figura, la ida hoy a FIAT para conseguir que los obreros de FIAT se vayan a plegar al movimiento estudiantil. Figura, la venida de 10 delegados del extranjero que tienen que provocar el caos aún matando a un dirigente del integralismo, como dice el punto E de lo que hemos secuestrado, para provocar el caos. Figura, el enfrentamiento con la policía. Y si la policía no actúa, apedrear a la policía para lograr el choque. También figura en ese papel, neutralizar a los dirigentes peronistas, porque dice que los peronistas son los que les arruinan los actos. ¿O ustedes creen que nosotros en la policía queremos un país menos independiente que el de ustedes, con menos justicia social que el de ustedes quieren? ¿O ustedes creen que yo me llamo Mr. San Martino? ¿O se creen que él se llama Mesías Fulano? Porque, bueno, se ha dicho mucho esto, incluso hay discusiones en ese sentido, y se ha escrito también de que el cordobazo fue un hecho espontáneo. Yo creo que fue bastante bien preparado, no creo, pienso, creer es otra cosa. Pienso porque además participé de reuniones donde se debatía esto. Íbamos a la CGTA y en la calle Viena Salfiel y se decía, bueno, vamos a ir por tal lado, por tal otro, cualquier cosa que avance la policía. No sé si se pensó tan claramente que después del mediodía iba a aparecer, por ejemplo, el ejército. Creo que no se pensó en eso. Pero sí se hablaba de lo que podía haber represión. El cordobazo yo lo viví muy fuertemente, sobre todo de cara a esto, de que el gremio no había definido orgánicamente participar en la CGT, y sí como delegación capital nosotros íbamos a la CGT. De eso siento con mucho orgullo siempre, ¿no? Era muy fuerte decir, bueno, teníamos una conciencia antiburocrática fuerte. Pero una mujer, ¿cómo conmigo? ¿Cómo sale a la calle? Y salgo a la calle porque vengo a defender mis derechos. Y esa forma les contestaba. Y no sé si Abraham estudió la historia mía de algún lado familiar, porque cuando le toca al fiscal hablar y pidiendo la pena que iba a pedir, tengo que decir que el fiscal todavía puso algo que no pensara tanto en contra mí, digamos, o como que trataba de que zafara, digamos. Esa es la impresión que me dio, ¿no? Esa fue la impresión, a lo mejor no, pero... Y el que hacía de defensor realmente me dejó hablar a mí nomás, que me defendiera yo nomás, porque él... A mí me tenía que decir la verdad. Era lo único que me decía. ¿Qué verdad que quiere que le diga? La verdad que he salido porque soy una representante de mis compañeros. Entonces el auditor del Consejo de Guerra, con una bomba menos flautada, dice... Así como burlándose, ¿no? Ah, dice, quiere decir que todos los 9 de julio, los 25 de mayo, usted se agarra de la bandera argentina y va desfilando. No, no es así. Y al presidente del Consejo de Guerra le llama la atención. Al audito. Me pasan todas las filmaciones para que vea por todos los lugares que anduve, que anduvimos con la bandera y todo lo demás. Estaba todo filmado. Estaba todo. Y en unos momentos yo voy con las manos así, porque eso me acuerdo que gritábamos en el grupo eso, el macho hongarro tomó la batuta para que se vayan estos hijos de puta, entre tantas consignas. Gritábamos esa. Y yo era así, así. Y entonces, ¿qué es lo que decía usted ahí? Vamos compañeros, vamos compañeros. Y así yo decía entre mí, puta con compañeros, no rima para nada. La cuestión es que, ah, su cargo es incitación o rebelión. Y usted sabe que es un cargo muy alto. Es el mismo que se le ha puesto a Tosco. Y es el mismo que se le ha puesto a los otros sindicalistas que están detenidos. Y usted es madre de tres hijos. Y usted, ¿y qué pasa? Y le digo, yo lo único que pido es que me den libertad, porque yo he salido como sindicalista a pedir por mis derechos nada más. Yo lo que pido es mi libertad, le digo. Llega el momento de ir con él. A todo esto ya se había ido, se iba el de la Marina. Me llamó la atención porque se acercó. Yo estaba esperando como en un lugar hacia afuera, sin escuchar lo que yo hablaba. Me dice, yo me voy mañana, señora. Pero yo he pedido que a usted la dejen en libertad. Porque cuando las mujeres y las madres salen a la calle, acá está pasando algo. Eso me dijo el marino integral del Consejo de Bello. Entonces, cuando se fue, él dije, acá está la división. Acá está la división entre las Fuerzas Armadas, que había, que se había dado. Y yo he pedido que usted quede libre. Mi voto es ese. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Cuando se trata de hablar de la dictadura militar argentina, de la última dictadura militar, porque tenemos varias. La policía se retira después. A mí me gusta siempre hacer referencia al golpe del Navarrazo del 74. El policía que encabezaba el pelotón conversa con los estudiantes. Y recuerdo a Eduardo Requena y al Gordo Varas, un compañero que les debe sonar, Juan José Varas, porque lo fusilaron prácticamente con Atribio López, ex vicegobernador de Córdoba y dirigente de la UTA, como dije antes. Y eran como hermanos con Eduardo. Y ellos andaban por los techos, por el barrio de mi casa, Nueva Córdoba, buscando qué pasaba, que lo habían detenido Brevón Cano y demás, porque el gordo, el negro Navarro, que era el jefe policía, así le decían, no es una cuestión discriminatoria, da un golpe al gobierno constitucional de Brevón Cano y Atilio López. O sea que venían preparando el terreno realmente. Por eso yo lo quiero marcar y lo marco siempre, hasta que llegamos nosotros cuando interviene en el gremio Luz y Fuerza. Son las 8 y 30 de este lluvioso 5 de febrero. Un pelotón de la policía llega a la sede del sindicato de Luz y Fuerza en la calle de Anfunes, a los fines de proceder a su clausura. El pelotón es encabezado por el sub-siese de policía de Córdoba, Mayor Santiago Oya. Es muy probable que no se encuentren dentro del sindicato los dirigentes Agustín Tosco y otros miembros del Secretariado General. Ya el golpe se empieza a visorar, hay prensa revolucionaria que ya lo anuncia, y la represión es cada vez más fuerte. En mi caso se plantea la opción de trabajar dentro de una organización armada y tanto en mi caso como en de mi compañero y como de otros compañeros, resolvemos no hacerlo. O sea, nuestra opción fue por el trabajo político y no por el trabajo desde una organización armada. Si bien entre los compañeros y más los compañeros que trabajamos en determinado territorio, incluso compartíamos salidas, compartíamos espacios con compañeros del PRT, con compañeros de Montadoneros. Mi hermana y mi cuñado optan por la organización Montadoneros y desde ahí desarrollan sus actividades. Nosotros, en ese sentido, no acordamos con eso. Sí, el peronismo de base, desde el mismo 73 y desde el comienzo del gobierno peronista, plantea un posicionamiento crítico, revolucionario de cambio de la sociedad, pero por las vías de la política, por la vía pacífica, no por la vía de las armas. Me subieron a un auto, a los famosos Verde, y me llevaron cambiando calles por distintos lugares hasta que llegamos a lo que se llamaba antes Informaciones, que después fue la de dos. Cuando me hacen entrar, me hacen entrar a una oficina donde un policía me toma todos los datos y, bueno, me pregunta si casada lo deforma, digamos. Y entonces hace una seña y me viene a buscar otra persona y cuando me dice, venga, vamos por acá, me hace salir de la oficina, ahí nomás me pone, me vendan los ojos. Y le digo, yo no veo nada. Entonces ellos, el que me traía, me sienta en un banco, en un banco que era de material. Por supuesto, antes le había preguntado, escúchame, ¿por qué me traen a mí? Y me contesta, estamos averiguando. Es la única respuesta que me dan. Yo permanezco en la de dos, a dónde y cómo nos llevaron desde Ferreira, en el mismo coche, creo, en dos coches. Algo por ahí se me despinta, porque en realidad con Rafael lo reconstruimos y decíamos que íbamos juntos. Pero nos golpearon tanto que lo único que te puedo decir que llegamos en los golpes a la de dos. Cuando entramos ahí, el lugar, lo sentí yo porque no nos dejaban mirar a ningún lado, siempre cabeza abajo, inmediatamente nos vendaron. Digo nos porque todavía alcanzábamos a saber que estábamos juntos con Rafael. Y nos tiraron a unas colchonetas inmundas, todas mojadas y demás. Y ahí, en mi caso, lo que yo viví respecto de mí y de mi cuerpo y de la vivencia que en este momento tengo bastante fuerte, porque siempre se produce esto de, bueno, cómo recordar lo pasado y traer a la memoria algo tan jodido, ¿no? Y lo que más me impresionaba era el grado de gritos, de locura que tenían así, sin decirte cosas concretas y hijos de puta y amenazas. Yo, por lo menos, no sabía dónde me llevaban, ya que nos llevan vendadas. Nos llevan y nos tiran, nos tiran en el piso, nos tiran ahí adentro. Me entero que estaba en el de dos porque siento las campanas de la catedral. También sabíamos que la gente que detenían la llevaban a informaciones. Sabíamos que era un lugar donde se torturaba, pero también sabíamos que había campos de concentración y que había distintos lugares. Al llegar al de dos, bueno, yo no puedo describir el terror, el terror que sentía entre medio de gritos, de golpes, de amenazas. Tampoco podía identificar demasiado en el medio de todo ese griterío y demás. Recién después pude identificar que había una patota de torturadores y estaban luego los guardias. Sentí que conversaba con otras personas, como si hubiese... Primero no sabía si era uno o dos, porque el hecho de estar vendada es como que me provocó que estaba completamente desorientada. No sabía si estaban hablando cerca mío o un poco más lejos. y en el momento que siento que los pasos de la persona que se va, ahí me tocan la mano uno de los que estaba. te podés imaginar que yo no sabía realmente quién era el que me tocaba la mano, si era alguien detenido o era otro policía. Acá está dividido en dos la cosa. Hay unas que te quieren reventar. Directamente un grupo te quiere reventar. Después cuando me pone, que era una pistola, dice vamos a jugar a la ruleta rusa. Tenés una bala acá. ¿Vos conoces algo más? ¿De qué? Le digo, conozco todo lo que es gremial. ¿De qué conozco algo más? Pero ¿de qué me quiere preguntar? Le digo, ¿qué gente conoces? ¿Y mis compañeros? Y no, le dice, ¿pero qué compañeros? Todos mis compañeros del banco y los compañeros delegados de los otros bancos. Todos son los compañeros gremiales, nada más. Le digo, son los únicos que conozco y con los únicos de... Y la JTP, me insiste. Bueno, son delegados de banco, algunos, otros. Y nada más. Y militamos en juventud trabajadora peronista porque dentro del peronismo optamos también militar en esa agrupación porque hay muchos delegados que respetan las bases, toda una serie de cosas. Bueno, eso es más o menos lo que yo digo y lo repito permanentemente. Entonces me dice, mira que ya pasó uno. Y gatillaba. Y le digo, ¿y qué quiere que le diga? Que invente. A todo esto yo, chicos, había traído en un bolsillo un crucifijo y lo único que hacía con la mano en el bolsillo y yo lo apretaba con toda mi alma que me quedó apretado la marca no sé por cuánto tiempo. Bueno, voy a rezar a un Padre Nuestro. Si la próxima es una bala. Y empecé a rezar al Padre Nuestro. ¿Cómo es que me dijo? Mujer de mierda. ¿Qué es lo que te haces ahora? No me hago nada. Déjeme rezar por lo menos y me va a matar. Y bueno, se levantó y se fue. Y así era. Después venía otro que me decía, si sos una buena peronista, tu vieja fue una excelente peronista, ¿por qué te juntabas con eso? ¿Qué sos? Esos de la JTP. Bueno, pero porque son compañeros. Apenas mi madre se entera de que yo estaba detenida, en ese momento era interventor de Córdoba, Bercovir Rodríguez, que habían trabajado políticamente juntos. Y fue, le abrió la puerta de la gobernación, entró y le dijo, usted sabe perfectamente que han detenido a mi hija. La quiero libre. Y si no me la pueden dejar libre ya, usted sabe que yo soy capaz de reventarle la cabeza a ustedes de un balazo a cada uno de los que están acá. María Cristina, quédese tranquila, quédese tranquila. No le toquen un pelo. No le toquen un pelo, es lo único que digo. No la toquen. Y déjenmela. No la toquen. Viene a buscarme otra persona y me dice, tengo que llevarla a la oficina del jefe Tellandi. Y, bueno, yo me levanté y fui con ellos, con él, mejor dicho, y ahí veo que está sentada mi mamá. Este, porque antes de entrar a la oficina me sacan la venta. Entonces, este, veo que está sentada mi madre y lo primero que me dice, usted no habla una palabra. Este, su madre la va a hablar, este, mírela, le va a poder dar un beso, pero usted no habla nada. Entonces, este, bueno, le dice, como usted se da cuenta, señora, ella está en perfecto estado físico y no le pasó nada. Lo que no le puedo decir es cuándo va a salir en libertad, porque, según se ha informado, se ha firmado un decreto. Probablemente está firmado un decreto donde a ella se la pone a disposición del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces hablan así y yo, mientras estaban hablando, este, que estaba con el crucifijo, levanto la mano así con el crucifijo y le pongo la mano y le enseño para que ella entendiera de que yo me sentía bien, que estaba protegida, le quería decir, pero mi pobre madre salió desesperada pensando que lo que el informe que yo le estaba dando con eso es que me tenían colgada. Dentro de la patota de los torturadores fue el sadismo de una mujer que torturaba, como en la búsqueda del mayor dolor, ¿no? Y después, este, después otra estrategia que, bueno, yo no sé, pero no, no se le creí nunca, o sea, se acercó, este, uno como haciéndose el bueno, que dijera cosas, que casi no le iba a pasar tan mal. Me llamó la atención de un compañero que cuando lo torturaban gritaba, ¡Viva Perón! Y le preguntaban cosas, le preguntaban de compañero y él contestaba, ¡Viva Perón! Y venían a cada rato, miraban, pasaban, unos me pegaron en un puntapié, otros se iban y decían, ¡qué lástima, che! ¡Qué lástima! O cosas por el estilo. Otros me cargaban, decían, así que vos eras como la hermanita mayor de todos allá, porque la pendejada que te quiere tanto, tiene como 10 años menos que vos, dice. Después entran a la noche uno, que empieza a hablar y dice, pero ¿por qué me han traído estos acá? Dicen que soy un desertor, yo estoy haciendo el servicio militar en la aeronáutica, y he pedido que casualmente la fuerza mía pida por mí, ya me sacan, ya me sacan. Yo me llevaron a la penitenciaria y todavía seguía ahí, digamos, ese que decía que era un soldado y que le estaban diciendo que era desertor. Al segundo día traen una chica jovencita y dice, a mí me traen acá, no sé por qué, no sé por qué, yo creo que es porque le quieren pedir plata a mi papá y a mi mamá. No me acuerdo el apellido, pero era un apellido judío. Y dijo, le van a pedir plata, y yo por eso voy a salir, me decía. Esa noche, sí, me hacen dormir, me llevan a una pieza con esta chica, y había un colchón tirado y nos hacen dormir a las dos ahí. Mientras, anterior a esa noche, ya me habían paseado, como decía, te vamos a acompañar al baño, porque tenés que ir al baño, y yo dije, ay no, hay que esperar. Y empecé a escuchar gritos, y gritos, y gritos. Hasta que empieza la tortura sistemática. En el caso mío, fue terrible, porque yo tengo un pasado de pequeña asmático, que empezaron a echar agua, agua fría, a tirar agua encima, a taparme, me envolvieron con la bolsa de nylon, la típica cosa de la mojarrita del submarino, hasta que, pasado el tiempo, como te siguen pateando, diciendo, sí, contá a tu hermano la organización a la que perteneces, el nombre de guerras, esas barbaridades. Y yo no me acuerdo si es al quinto día, cuando ya la tortura, a veces tan sistemática, tan continuada, paraba, o de noche respirábamos. A veces podíamos dormir parados, medio semi tirados. Por supuesto, todo el tiempo esposa de vendada, ¿no? Yo no puedo decir, vi, tal cosa. Solo cuando alguien de ellos, como el Gato Gómez, me levantó a la venda y me dijo, mirame, como él entraba cantando en Nacional Socialismo, yo fui violada por varios a la vez, y además con la jocosidad que ellos toman estos temas tan brutales, ¿no? Ellos en ese momento decían cualquier cosa, decían cualquier cosa, era marzo, yo estaba quemada, las gambas, donde hacer las prácticas de rechere, deje a la puta, ese tipo de cosas fueron muy brutales, ¿no? En un momento que, bueno, que me golpearon mucho, me sumergían así, o me ponían una bolsita, me sumergían en agua, en un momento que se ve que me desmayé, y me desmayé, durante un tiempo, o sea, y se ve que, bueno, que me caí. Y yo, este, yo estaba pensando en mi compañero, entonces, entonces se ve que cuando, cuando volví, decía mi amor, y claro, y ellos se pensaron que yo estaba empezando a hablar, entonces se tiraron al piso, y yo me despierto, este, me despierto diciendo esto, y ellos se pensaron que yo estaba hablando, entonces cuando sienten que decían mi amor, ¿por qué, mi amor? Y ahí me siguieron golpeando con más fuerza, y era como que, este, que bueno, que cualquier expresión de ternura, de amor, no entraba en ese, en ese, en ese horror, en el cual ellos estaban tan, tan implicados, ¿no? Y entonces me tiran en el baño, yo orinaba sangre, y me sacan después del baño, los policías, porque me tenían que arrastrar, y me tiran en unos banquitos de material, que todavía están en la de dos. Y siento que traen a alguien, con patadas, con golpes, y gritaban, este es un jefe guerrillero, háganle lugar, y lo traen y lo tiran al lado mío. Y entonces yo no me animaba a mirar por debajo de la venda, pero empiezo así a mirar, y veo los zapatos, y vuelvo a mirar un poquito más arriba, me parecían como conocidos los zapatos. Y miro un poquito más arriba, y veo un jean. Y seguí como familiar. Y entonces miro otro poco más arriba, y veo una campera verde. Y entonces ya era totalmente familiar. Era mi compañero, era mi compañero Guillermo, el que fue padre de mis hijas. Era él que lo habían traído ahí. Entonces le hablo, y le digo, bueno, ahí pudimos conversar un poquito, fue realmente otra alegría en medio del horror. Ponían la música alta, pero yo no le decía nada a la otra chica, pero yo ponía en los oídos todo lo que podía, y escuchaba cajidas. Pero la música estaba muy alta. Al otro día, me lleva de nuevo a otro, a un lugar, y me dice, de tu respuesta, significa si te vas, o te quedas. Oh, mira, me deja, siéntate ahí, me dice, sácate la venda, no tengo problema, me dice, sácate la venda. Entonces me saco la venda, me dice, vos conocés, dice que está ahí. Y en la foto, toda, estaba uno de los compañeros del Banco Nación, el gringo gravero, estaba hecha, bolsa la cara, con diferentes fotos, todas eran fotos. Todas fotos de golpes, golpeado completamente, la cara destruida. Bueno, bueno, no tenés, no tenés que mirar eso. Ese era tu compañero del JTP, ¿no? Sí, le digo yo, ¿por qué lo han destrozado? ¿Cómo que lo han destrozado? Se ha golpeado. ¿Conocés a algún montonero? No, no conozco a ningún montonero. Bueno, vas a salir de acá cuando seas abuela. Y lo mira al otro y le dice, me la dejarán media hora nomás, hablando, media hora, pero resulta que ella está protegida, no se la puede tocar. Hijo de puta. Y puteaba como enloquecido. Bueno, vuelvo ahí, sé que es el banco donde estaba, al mismo lugar donde estaba, porque más o menos yo ya me había levantado un poco la venda, veía en qué lugar estaba. Ya no había nadie, estaba yo sola y un rato después me llega y me dice, toma, ponete a llorar ahí al lado, que esta es media mamita de todo, dice, y me lo tiran encima. Siento que un joven, un jovencito, y que venía tiritando entero, llorando, empapado. Entonces yo lo único que hice fue tomarlo entre los brazos y lo acuné como si hubiera acunado a mi hija, me levanté y vi que era muy jovencito. Lo único que le dije, ¿cuántos años tenés? 17. ¿Y por qué estás acá? Le digo, no me dijo. Bueno, le digo, está bien, si no quieres, bueno, ya vas a salir, ya vas a salir. Y lloraba y lloraba hasta que era como si se iba quedando dormido y cuando se, es como si hubiera descansado, vinieron y me lo arrancaron de nuevo de los brazos. Fue muy terrible ese momento. Porque ya me daba cuenta lo que le habían hecho. Y hasta cuándo le seguirían haciendo. Y siempre me quedó la duda. ¿No será uno de los tantos chicos desaparecidos? Pues, qué sé yo, te quedaba toda la duda. Son siete días continuados que yo recuerdo la parte más fuerte de la tortura. Después venían, te golpeaban, te molestaban, te decían cosas, barbaridades, te tocaban, bueno, lo que hacían siempre. Cuando te llegaban al año te querían anunciar. Pero no era la tortura sistemática. Y en esos días yo decía, lo que no han estado Rafael, porque realmente a mí me hicieron tres simulacros de fusilamiento en un patio ahí, me daba cuenta que era un patio de algo de aire. y recordé, como Alga Togome, a Merlo, nombró a Natalia y a Aldi, no sé, esto está todo documentado, ya puesto donde debe estar en la justicia. Pedimos ir al baño. Pedí yo, mejor dicho, ¿no? Ir al baño. Y entonces me dijo, sí, un momento. Y me dice, entro a ese baño, dice. Y cuando entré al baño, me encontró, ah, dice, ahí hay papel todo. Y entonces, cuando entro al baño, me encuentro con la solicita de la Voz del Interior que un día antes habíamos firmado gente del auténtico de la Juventud Trabajadora y yo como secretaria de Prensa la había firmado pidiendo la libertad de Hugo Baca y diciendo que acá se torturaba, toda una serie de cosas. Y cuando agarré el papel, lo doblé bien, me lo puse en la mano y salí con el papel. No se dieron cuenta, digamos, tampoco lo escondí, digamos, llevaba el papel bien doblado y estuvo en el bolsillo del saco que yo tenía hasta que me fui a la penitenciaria. O sea que por lo menos no les quedó para que otro se limpie. Ya venía el tercer día y vinieron a decir que nos iban a trasladar. y que yo iba a la penitenciaria. ¿Por qué? Le digo. Va a la penitenciaria porque usted está detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Ha llegado el decreto, así que la llevamos a la penitenciaria. Qué alivio iba a la cárcel. Qué ridículo. Así que alivio. Después vino todo lo que vino. Y bueno, llegué al UP1 y me recibieron. La verdad que fue muy fuerte porque venía de como venía uno de la tortura un poquito más recuperada los últimos dos días. Esto que contaba antes que mi viejo se había metido también se cuidaron pero era porque también nos pusieron el decreto de penes. Está todo concatenado. Entonces ya no nos podían tocar tanto. Bueno, estas cosas son las más fuertes y las que podía contar. Yo nunca tuve... cuando voy a charlar a las escuelas los chicos me piden que cuenten de la tortura. Los puedo contar, los cuento, he hecho terapia frente al juicio del 2008 y esa terapia habrá también para mi propia declaración algo. Un poquito dice. Pero no es de lo que más hablo. Por supuesto, hablo de las otras anécdotas lindas, de la solidaridad de la cárcel. Nos trasladan, nos trasladan en un auto, ahí sí que ya no estábamos vendadas. Nos sacan con otras dos compañeras. Una de ellas estaba embarazada. Nos llevan a la penitenciaria, a la UP1. En la penitenciaria nos ve un médico y entonces yo le digo que me habían torturado y que tenía todas las marcas de la tortura. El tipo me miró y me dijo ajá. Ya no se podía elegir a dónde iba, pero las compañeras lo mismo que los compañeros estaban organizados y estaban por organización. Entonces, en un piso estaba el PRT, en otro piso estaban montoneros, sindicalistas e independientes. Cuando yo llego había chicos también, hijos, hijas de las compañeras que estaban ahí alojadas. Me dicen esta va a ser tu celda. Las celdas eran individuales y la verdad que parecían como esos panteones porque era todo de cemento y arriba estaba tirado en un colchón. Pero las puertas estaban abiertas y entonces se podía entrar y salir. Y eran dos pabellones nuevos que se habían hecho para las presos de máxima peligrosidad de los comunes. pero como ya no tenían donde poner mujeres y en el buen pastor no entraba fueron utilizados esos dos pabellones digamos para poner presas políticas. Luego salen las compañeras del primer piso al patio entonces ahí veo entre las compañeras que salen estaba Soledad García entre otras compañeras que también conocía y nos saludamos con Soledad Soledad había sido profesora mía del secundario nos habíamos visto en muchas manifestaciones en muchos actos políticos nos habíamos encontrado después de la secundaria y ella me cuenta que había desaparecido su compañero y bueno ahí pudimos hablar y ahí pudimos comunicarnos. También recuerdo a Graciela Contreras que había sido mi alumna y me llevaban al primer piso y en el primer piso yo me encuentro como que también me saludaban gente no es que fueran amigas ni conocidas pero había nombres que me sonaban veo enseguida nomás veo acompañadas como Nené y Medina de Peña y le digo Nené porque yo me acordaba por mi hermano y la había visto probablemente nos habíamos visto en marcha en algo ninguna de las dos creo que lo hayamos recorrido después a esto y luego compartimos en el sindicato la conducción que Nené que no era bancaria cuando cae Nené estudia después y estudia magisterio y es maestra fue elegida en la conducción capital no me acuerdo si yo como secretaria general o de junta pero estuvimos juntas en la delegación capital siempre la delegación capital medio rebelde yo había arreglado la celda con un cuadro de hábitat con la camisa abierta todo la foto de mi hija de mi marido estaba todo arregladito viste y la cama así era un nicho en la pared porque no había una cucheta no había nada la celda de dos por uno era un nicho porque hago que menciono tanto esto porque cuando se cerraron las puertas ahí fue lo duro bueno llega un día una riqueza y nos dicen cuando jamás no había riqueza nos dicen entreguen toda la ropa entreguen todo lo que tengan dice porque hay que guardar y que no entra acá más nada y eso habrá sido una semana antes del golpe y en eso sentimos ya los primeros trancos fuertes y entonces todos todos contra la pared todos todas todas contra la pared estén donde estén y hay gente que se está bañando desnuda contra la pared todo así fue vienen oficiales y soldados eso fue muy muy duro muy difícil yo pensé que no fusilaban varias compañeras pensaron eso nos hicieron poner contra la pared bueno vernos ahí o sea vejadas humilladas nos apuntaban con armas largas mucha gente y era hacer sentir la fuerza de ellos y todas desnudas en el patio y bueno y hacen ese simulacro de 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 que nos iban a fusilar que nos iban a matar se convica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar de seguridad o policial así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación firmado Jorge Rafael Minela teniente general comandante general del ejército Emilio Eduardo Acera almirante comandante general de la armada Orlando Ramón Agosti brigadier general comandante general de la fuerza aérea y ese fue el momento más bravo porque nos pusieron en fila y nos dijeron que nos desnudáramos se desnudan ya yo lo único que escuchaba que las heladoras decían detrás por favor háganlo por favor háganlo por favor háganlo decían desesperada cuando venía 15 días la guardia de la cuarta de la cuarta brigada era terrible porque esos saltos a la noche esas cosas sin aire sin nada bueno empezaban las reaquizas aquí a las más jóvenes reaquizas vaginales por ejemplo esa era la reaquiza y los otros 15 días que estaba la la gendarmería eran eran más torpes a lo mejor pero no los tenían como estos otros las fuerzas armadas conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación tal decisión fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas fue llevada al plano de la ejecución con una mesura responsabilidad firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino y de lo bravo y de lo bravo bravo fue la sacada de las compañeras recuerdo el 20 de junio creo que fue que cantamos el himno nos sancionaron acá en la UP1 Córdoba y cuando la sacan Notati Barberis para mí fue terrible porque primero que fue la única que vimos porque los salvaron a los varones de los pabellones no estaban ellos y nos enteraban nos enteraban después si dicen que se los mataron o que se fugaron que quisieron fugar en la calle tal acá está el cuadro por supuesto nos dimos cuenta cuánto usaron la ley de fuga o los intentos de fuga en este plan de genocidio y exterminio Pepe Dinamita me decía mirar los ojos mirar los ojos yo me sostenía de mirar y un día me decía perdé se iba yo decía no decía nada hasta que un día me hartó porque venía 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 a la noche ya me empezó a dar como miedo también esa recurrencia y no saber para qué porque no estás declarando no estás con juez no tenés nada y le digo cínica lista docente pero ya también desafiante cuando yo llegué a la celda no estaba más mi reloj que me lo habían regalado los compañeros cuando cumplí el primer año de vocal y tuve el topé de ir y decirle señor me está faltando el reloj y es un reloj así y así bueno cuando usted quiera dígame la llevo a la cuarta brigada para que que lo busque yo le aviso nada más bueno o se calla o se viene la cuarta brigada conmigo por supuesto que me olvidé el reloj entonces me dijo prisionera de guerra no presa política le dije no es presa política es prisionera de guerra soy presa política soy vengo del sindicalismo yo he estado este yo no estoy en guerra le digo soy una presa política y entonces me dice que lo que era si ella sé lo que ha sido usted decía que es cristiana que por ser cristiana pero sos una marxista me dice porque depositabas es el sueldo a favor de tus compañeros y se sacó ya había rumores de traslado y creo que en noviembre hicieron uno a nosotras no sé quién es exactamente no podría nombrar todas las que fuimos pero éramos muchas nos llevan a un lugar que después supusimos alguien dijo que era aerotransportadas cuando bajamos porque yo estaba en el primer piso yo veo una chica en silla de ruedas y alguien me dice es de Villa María entonces yo me acerco y le digo soy Soledad y le digo Eduardo que se lo mencione mi cita ha desaparecido pero no podíamos imaginar qué sucedía con el traslado si nos llevaban a dónde nos llevaban o sea nos habían llegado noticias que los compañeros nos habían llevado a Sierra Chica imaginamos el penal con esos uniformes con rayas y vaya a saber qué más o sea no podíamos precisar hacia dónde nos llevaban pero sí sabíamos que nos iban a trasladar y como no sabíamos a dónde íbamos entonces pensamos que bueno que íbamos a necesitar ropa interior que íbamos a necesitar otro pantalón otra remera entonces los milicos acostumbraban a llegar irrumpir en el lugar y entonces bueno de pronto llegan e irrumpen con el ruido de botas de armas y demás y claro dijimos el traslado fue terrible duró gran parte del día porque habíamos salido cerca del mediodía nos llevaron ahí estuvimos esas horas después nos llevaban a un avión éramos tres nos ataban entre tres con un obrillete digamos y después íbamos en el piso del avión nos atan nos atan las manos este yo no sé exactamente con qué pero yo sentí que me ataron con alambre y que se me me lastimó con un terror y un pánico que nos iban diciendo permanentemente que nos iban a tirar al río nos iban a tirar al mar no nos dijeron nunca van a tal lado del otro y en eso sentimos que estamos aterrizando y entonces dice vamos a cargar hay que cargar combustibles porque estas son las que van a armar acórdate se decían de la cabina a otro sentimos que entran este voces de mujeres y entonces el tipo que le dice ustedes son los que ponen la inyección bueno y seguimos ahí dijimos yo hice mis oraciones pedí porque mis hijas fueran felices porque ya nos habían convencido que nos llevaban al mar viste es más había momentos donde donde se sentía yo no sé si iría la puerta permanentemente abierta o abrían una puerta y de pronto se sentía y bueno y teníamos teníamos toda esa sensación de que ahí nos tiraban vamos a poner en marcha el motor vos tenías toda la idea que estabas en el aire y no estabas en el aire el avión estaba parado en la tierra como había aterrizado nada más que lo que habían hecho habían puesto a marchar los motores de nuevo bueno cuando se les ocurrió los apagaron y dicen bueno ahora hay que bajarlas llegamos a Devoto después del traslado y nos metieron en la iglesia en la iglesia de Devoto con cura todas al salón dice alguien porque acá las vamos a revisar enteras en el estado que nos están entregando estas prisioneras seguimos con los con los malos tratos con la denigración esta cosa de ponernos al desnudo en un lugar en un lugar así con la vigilancia de todo entramos en Devoto ahí nos nos recibieron las compañeras que estaban nos distribuyeron en celulares y en los pabellones muy estricta la cárcel en el sentido carcelario pero ya no era lo mismo que lo que habíamos sufrido acá en Córdoba porque teníamos una hora de salida al patio a la mañana otra hora a la tarde podíamos caminar y de por sí los pabellones eran enormes o sea que nosotros hacíamos hasta caminatas adentro se tuvo información que el ministro de justicia se encontraba en el establecimiento dialogando con el director de Villa de Voto el motín de presos comunes que se suscitó o sea si bien los presos comunes estaban separados no estaban en el mismo lugar donde estábamos las presas políticas eran lugares muy aledaños los reprimieron y murieron varios adentro quemaban los colchones nosotros llegaba el humo pero más nos llegaban los gritos de ellos que nos revivían los gritos de la tortura y yo te aseguro que las que estábamos de frente a esos abellones por más que nos encerraron enseguida nos metieron a las celdas digamos de cuatro a mí por ejemplo a los que nos tocó del lado donde podíamos ver veíamos gente ardiendo prendida de las rejas murieron un montón 70 murieron ahí de presos comunes eso fue algo que también me quedó muy grabado y que lo vivimos con las compañeras y empezamos a gritar que terminaran que le echaran agua nosotros empezamos a gritar todas las mujeres desde los diferentes pabellones pero aunque vos no lo creas nosotros sentíamos la olor a carne quemada todavía y este este motín que ocurrió fue denunciado inmediatamente inmediatamente se tomaron medidas que tuvieron repercusión en el exterior y que fueron tomados desde los organismos de derechos humanos campeón argentina la organización de un gran campeonato que ha hecho con esfuerzo todo el país cuando mucho nos creía en el 78 me entero de la muerte de mi hermana a mi hermana la matan aquí en Córdoba que estaba con su hija en el momento que la matan y mis padres no se animan a darme la noticia como si estando dentro de la cárcel y sufriendo lo que estaba sufriendo no se animan a darme la noticia mi hermana falleció en el 77 y yo me entero recién un año después me entero de la muerte de mi hermana y justo por una acción política que llevamos adelante por la resistencia me llevan a un celdo de castigo bueno yo creo que pude sobrevivir el dolor por el apoyo de las compañeras pero como era el mundial el guardia o sea bueno tenía como ese permiso digamos o sea de permitirme que estuviera asomada a la ventana señoras señores hoy es un día de júbilo para nuestro país la nación argentina la iniciación de un evento deportivo en escala internacional como lo es este campeonato mundial de fútbol 78 y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible aún hoy en nuestros días la convivencia en unidad y en la diversidad única forma para construir la paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad en el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos y bajo el signo de la paz declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 71 mario muchas gracias desde ahí se escuchaban se escuchaban los gritos se escuchaban o sea todo el mundo estaría viendo el partido y se escuchaban los gritos entonces eso hacía que el guardia se pusiera más blando digamos respecto de las normas entonces me permitía estar allá arriba bueno y lo que iba a contar es que el mundial fue contradictorio era paradójalmente una cosa de alegría para alguna gente que podía decir bueno más allá de eso ni gana en fútbol argentina y de bronca porque nos damos cuenta que era como una especie de provocación de lo que es que haría Nostra campeón argentina la organización de un gran campeonato que ha hecho con esfuerzo todo el país todos se escuchaban que gritaban los goles y era como un montaje o sea a lo mejor ellas fueron instrumentos simplemente o ellas lo vivían en su cotidiano como el lugar la jaula esa que tenían para compartir se ve sus momentos de parate del trabajo o donde estaban haciendo guardia el público en la tribuna argentina argentina el presidente de la república de pie con los brazos holandos recién a esta conversando con el almirante macera recién el presidente con los brazos holandos después cuando yo bajo de la celda de castigo empiezo a recibir las cartas y entonces me mandan las cartas diciendo lo que estaba pasando y las cosas que decían de la propaganda que intentaban dar los militares de aprovechando esta coyuntura del mundial bueno yo la pasé ahí en la celda de castigo y mirando mirando la calle mirando las personas que pasaban o que estaban viendo viendo televisión viendo el partido y escuchando las ovaciones cuando sucedía un gol horrible porque le gritaban los gobern y que se yo y nosotros parecía una burla en la cara nuestra esta cosa de que Argentina va a ganar no era como necesariamente tiene que ganar para lavar la imagen de la dictadura obviamente que no lo elaboramos a todo eso una vez se le salió la mande y voló al guardia que estaba adelante por gritar un gol y quedó no vos sabés lo que es se le salió toda la mande terrible fue eso bueno ya nos daban lástima porque además como te puedo decir no es que uno tenía una convivencia pero bueno pero no era gente que te estaba verdugueando el televisor fue nada más que por eso no nos dejaban ver otra cosa le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la nación al capitán Daniel Pasarela de la undécima copa de fútbol de la federación internacional de fútbol asociado 1978 en momentos en que cada uno de los jugadores saluda a las más altas autoridades aquí presentes en este podio en el estadio de River Plate uno valora lo que era tener comunicación por ahí no todos los días pero hubo momentos que teníamos diarios que diarios entraban la nación y clan a veces se rotaban a veces los dos y nos repartíamos en pabellón o celular lo que estuvieras leíamos el diario colectivamente se compartían las noticias políticas a diferencia de Córdoba donde no sabíamos ni qué día era y un día entró una celadora y dijo ¿saben quién era Maotezún? bueno, se murió y creo que en el mes de septiembre por decir Maocetún a mí me tocó estar porque también la llevaron al pabellón 25 a Lidia Papaleo de Greiber y las conocimos la hijita lloraba mucho, mucho, mucho entiendo ahora que porque estaba muy torturada y se sabía que era un caso no sé se decía de gente que tenía mucha guita que pasó algo pero no estaba claro bien quiénes eran para nosotros en ese momento pues vino toda la información y algunas compañeras probablemente que hayan compartido el pabellón con ellas deben tener más información yo recuerdo eso haberlas visto en el recreo en la luna de Fagina y que la viejita estaba muy mal muy mal Lidia Papaleo una mujer sobria muy agradable pero no no que tuviera gran relación con ninguna de nosotras sí con algunas compañeras más grandes pero yo me enteré que había charlado más ella no de su situación ella era psicóloga la Lidia me acuerdo y dos de las secretarias creo de papel prensa ella llega lo primero que llegan es diciendo para que quedarse con papel prensa mi marido tuvo un accidente de aviación que creo que lo mataron y a nosotros bajo tortura tenemos que ser todos o sea no está contando una historia la Lidia porque la Lidia llegó diciendo eso entonces empezamos a leer sobre todo los sábados venía una lista en el diario Clarín que era el único que entraba a Devoto que venía una lista con aquellos que se les levantaba se decía se levanta el pen o sea dejábamos de estar a disposición del poder ejecutivo y a algunos se les daba la libertad total a otros se les daba libertad vigilada que eran los menos y a otros se les daba opción habían pedido opción para irse del país a mitad a mitad del 79 anuncian primero en el diario mi libertad mi compañero ya había salido el año anterior en el 78 seguí sufriendo la represión me hicieron un consejo de guerra al salir y fui reconstruyendo fui reconstruyendo mi vida la cuestión de la denuncia me pareció muy importante así que busqué hacer la denuncia de la situación de lo que había pasado y busco reintegrarme no en los en las agrupaciones de familiares o en las agrupaciones de derechos humanos si bien mantengo contacto y trato de bueno de ofrecer mi testimonio para lo que hiciera falta y bueno después construimos en el exilio también construimos ya todo lo que era la difusión de la situación argentina yo en realidad les llamo un derecho de opción porque están en el estado sitio pero a mí no me pareció ninguna opción yo estaba tan loca y tan confundida que me hubiera para la Suecia estudiar literatura sueca hasta que le dijeron mi hermana pero esta chica se acuerda que en Suecia hay noche permanente tiene familia se va con alguien tiene marido tiene familia no se va a su bueno me convencieron de ir a España que era lo más lógico tenía hasta sobrinos y mi propio compañero de secuestro Rafael había ido en el año 79 en la opción a España para mí el exilio fue la libertad entonces yo hablo por ejemplo de España pero yo me acuerdo cuando llegué a España en el barco nos cantamos de hambre nosotros también nos cantamos de hambre y más porque en el 80 de julio que llegué yo no había trabajo para los extranjeros para los refugiados políticos yo me refugié inmediatamente llegué a España y yo soy una refugiada por tierra ahí estaba como un presente más que el miedo la sensación de que siendo refugiada política tenés una cobertura un buen día un buen día el día 10 de marzo de 1979 yo estaba en la celda adelante pegan el grito nene sos vos y goye sos vos que de nuevo nos volvemos a juntar en ese celular y que habíamos de todo juntas en Córdoba le decíamos goye porque cantaba tango tipo goye eneche no me animé a salir la verdad que no me animé porque no sabía lo que me querían decir a pesar de que sentía que me estaban diciendo que salía en libertad que estaba para la libertad y entonces viene corriendo una compañera y dice mira te levantaron el decreto y en ese momento a la a la goye le dan opción yo salgo entre las entre las que sale con libertad total y esa vez no salió nadie con con vigilada digamos y éramos en total un grupito y varones también me acuerdo que era un médico de Córdoba éramos todos de Córdoba con las compañeras siempre habíamos quedado en decir adiós pero nunca da vuelta la cabeza y mirar atrás ese era el acuerdo que hacíamos entre las compañeras cuando yo salgo en el 79 todavía había compañeros que desaparecían concretamente después que salí desapareció uno de los de los viejos compañeros del barrio donde trabajábamos o sea seguía seguía la represión alrededor nuestro y la vigilancia a los que habíamos estado presos y cuando iba saliendo todo como un rito los policías que estaban en la guardia te hacían como una guardia no sé qué y decían se va en libertad se va en libertad no sé todo lo que sentí en ese momento y salí a la calle y le digo ¿en qué me voy? porque tenía plata que me habían dado en la cárcel que había quedado de lo que mandaba mi familia yo quiero tomar un taxi ¿dónde lo tomo? y entonces ¿y a dónde me voy? díganme bueno dice tome un taxi y en eso venía uno y y lo paró un policía el taxi ese y yo salí corriendo bajé me subí al taxi le dije que me llevara a Constitución y ahí llegué a las ventanillas de la Chevalier este y le pedí y salía a los 10 minutos salía en colectivo me subí al colectivo me sentí por supuesto que no podía estar callada al rato empecé a hablar con con alguien que tenía al lado un señor y empecé yo soy yo soy liberada soy de las tantas detenidas que ha tenido este país recién ahora después de tres años y pico yo me voy a mi casa o sea que volví me sentí libre porque yo a pesar de todo lo que había pasado yo volvía a hablar digamos a decir lo que yo sentía y sin pensar si el tipo era alguien que me podía denunciar o cosas por el estilo no nada más que eso después me callé cuando llegué cuando llegué a la terminal de Córdoba tomé un taxi me parecía la cañada que los árboles eran tan grandes tan grandes los árboles como que el espacio que había entre la vereda y la cañada era una cosa enorme llegué a mi casa abrí la puertita de acoso toqué el timbre y no me abrían y entonces empecé che abra a mí que soy yo y Julio abre la puerta y me dice sos vos soy yo distinta pero soy yo me había ido gordita yo venía con el cabello castaño pesando menos de 50 kilos supongo que me habrá viejo habrá visto una vieja pero bueno nos abrazamos y le digo y las chicas donde están bueno dice Liz vive con su marido en la casa de la suegra y las que están las otras tres pero tengo que decir que la familia toda desde mi papá mi mamá mis hermanos mis dos hermanos mis cuñadas mi cuñado todos me escribieron todos me mandaban versitos los sobrinos las hijas me mandaban dibujos mi hija más chica aprendió sus primeras letras mandando cartas diciendo mi mamá me ama mi mamá me mima la tercera además de mandarme cartas porque es terrible le mandaba cartas queridos soldados hace mucho tiempo que no tengo a mi mamá ¿cuándo la van a dejar en libertad? y así llegué todo estaba igual lo único que venía un nieto que esa hija ya no hace siete años que falleció y dejó quedaron cinco hijos grandes porque se casó tan joven y ahora yo tengo sigo teniendo porque está en el corazón la que está en los sublimes cuatro hijas doce nietos siete bisnietos una mujer una mujer una mujer se vuelta por favor señora mire a las personas que están sentadas en estas primeras cuatro filas detrás de la línea de cinta díganos si conoce alguna de ellas no, bueno no haga calificaciones ahora usted diga simplemente a quien conoce señora exactamente tendré que ver bien porque de los otros que yo he conocido ¿sabe quiénes son? ¿dónde los ha visto? ¿o cuál es eventualmente su nombre? exactamente tendría que mirar así muy acá lo veo a Gómez que estaba en la de dos hay otros rostros que la verdad me suenan pero son muchos años no podría precisar así exactamente bueno siéntese ellos quisieron destruirnos físicamente quizás lograron dañarnos mucho pero no pudieron a mí no me pudieron cambiar lo que quiero para mi sociedad para mi mundo ¿no? y eso también lo quisiera decir ellos tienen datos ellos son los que guardaron los datos ellos saben dónde están los niños que se llegaron entonces yo en algún momento de este texto lo quiero decir no sé si hay derecho a agregar cosas pero me parece importante decir que espero que la justicia tardía sea justicia lo confío y que además se sepan las complicidades que hubo y que los señores militares que queden con vida en la cárcel tengan si de algo hablan ellos como es el honor algo de honor ahora me salió la palabra que quería decir porque dignidad no sé si me animo a decirles de decir dónde están los datos que ellos sacaron del país dónde están los niños y que nos entreguen los cuerpos no nuestro desaparecido y desaparecida gracias una mujer tan solo una una mujer como las demás y como ninguno se acerca se acerca y si será yo Gracias.